1, 2, 3, 4 Vengo caminando en un desierto sin fronteras La razón del agua es la manera de borrarte Llevo tanto tiempo recorriendo este sendero Que ya creo que doy pasos impundantes Es necesario cortar los hilos que tiran de mi volar Al horizonte y renacer Como ves que apareces rompiéndome una y otra vez Y yo sin embargo elijo abrazarte Deben ser tus ojos sol que tienen el poder de reiniciarme Cuando yo quiero soltarte Es necesario que escuches cuando digo que quiero volar Al horizonte y renacer Y renacer Y renacer Y renacer Y renacer Y renacer Que tu sombra no me queme la piel Que tus soles no me lleven al ayer Y mirar a mi horizonte y renacer Y mirar a mi horizonte y renacer Y mirar a mi horizonte y renacer Y renacer Y renacer Y renacer Renaceré 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 Renaceré